Para esa fecha tenía 78 años ya. Estos son los datos igual de la consulta de cardiología. Niega, niega hipertensión, niega diabetes, niega la epidemia. ¿Por qué va a consultor de cardiología? Porque la mayoría va por eso. Dolor torácico, mareos, dinos de esfuerzos, ortopnea, disnioparocítica nocturna y el examen físico es normal excepto por eso. Excepto por el valor de la presión arterial, le encuentra injusticia inyugular, la frucopato yugular y un edema. ¿Qué le llama la atención de esta consulta? Sí, con la presión alta. Dice que no tiene hipertensión a pesar de que teníamos antes que... Ajá, a pesar que un médico ya había escrito en su historia un diagnóstico de hipertensión arterial, aunque en esa época el médico eligió dar tratamiento no farmacológico que fue una dietipo sódica. Y bueno, quizá también explicó el tema de otras medidas no farmacológicas. Pero, ¿qué significa que la paciente ya ha dicho que no tiene hipertensión? Que no sabía ese diagnóstico. Por lo tanto, ¿no siguió ningún tratamiento? Claro. Que no entendió que tenía hipertensión. No se le explicó bien. No entendió. Entonces, ¿qué conclusión pueden sacar ustedes hasta acá? Desde ese punto de vista. Una falla en la comunicación. Claro. Y ya hablando de ocho años, ¿no? Ocho años con una hipertensión arterial no tratada, ¿cuál es la consecuencia? Hipertrofia en tricuro izquierdo. Que daría una insuficiencia cardíaca. Claro, ¿no? La paciente ya tiene, clínicamente, ya tiene criterios mayores de insuficiencia cardíaca. Algo que se pudo prevenir. ¿De qué forma? Tratando. Tratando el primer diagnóstico cuando recibió el diagnóstico. Pero lo trataron, pues, ¿no? Con dietipo sódica, supuestamente. Si la paciente misma no entendió que tenía la enfermedad, probablemente de repente siguió la dieta un tiempo y luego la dejó porque no. Un día porque estaba atonando la dieta. Efectivamente. Hay un problema de mensajes. Varios mensajes, ¿no? Uno que entienda qué significa tener presión elevada, presión arterial elevada. Lo otro, como menciona Marina, las consecuencias de tener presión elevada. Y fundamentalmente, ¿por qué tiene que tener las consecuencias? Porque, además, esta es una enfermedad también asintomática. Y eso también debe dejarse claro. La mayoría de la gente cree que solamente cuando tienen dolor de algo, generalmente dolor de cabeza, es que tienen presión elevada. Cuando ya no tienen ninguna molestia, cuando están normales, entre comillas, para ellos es que su presión está controlada. Eso no es real. Entonces, la presión se mantiene elevada y daña el corazón, entre otros órganos también, ¿no? Por eso es muy importante el mensaje. Pero no es simplemente una transmisión del mensaje. Es como la mayoría de profesores creen, ¿no? Que si yo me paro, bueno, antiguamente, frente a un grupo de alumnos y hablo, o leo una diapositiva, o ya les paso la diapositiva, o la mayoría, no más bien. O sea, todos los alumnos por igual van a aprender de lo mismo. No es así. El hecho que tú, cuando uno hable un concepto, un mensaje, dé un mensaje, no significa que la otra persona lo va a entender como tal. Entonces, ¿para eso qué tienen que hacer? Ustedes, como médicos, que están frente a un paciente, que le están informando de un diagnóstico y de una enfermedad que requiere un manejo. ¿Qué tienen que hacer? Más allá de solo transmitir el mensaje del diagnóstico y del sagramiento. O después de transmitirlo. ¿Preguntar si entendió? Más que preguntar si entendió. Porque si tú haces esa pregunta, ¿qué te van a decir? ¿Qué crees que te van a decir? A pedir que nos expliquen de vuelta. Es lo mismo que pasa con ustedes y la mayoría de alumnos. Cuando un profesor les pregunta, ¿está todo claro? ¿Han entendido? La respuesta o es el silencio o es sí. Sin embargo, tienen muchas dudas. Entonces, es diferente si yo les pregunto qué han entendido o hagamos un resumen de lo que han entendido. Es una evaluación. Entonces, a los pacientes también hay que evaluarlos para saber qué es lo que han entendido. Y la mayoría se va a quedar callada. O porque no tiene vergüenza, no sabe explicar, etcétera, etcétera. Entonces, se pierde, ¿no? Ustedes han perdido el tiempo, la paciente también ha perdido el tiempo. Y más que perder tiempo, se ven estas consecuencias. Después.